Bueno, yo tengo cuatro hijos aparte, o sea, con mi nena que tiene diabetes y también, bueno, en una se me complica también el tema de la escuela, que hoy, por ejemplo, nos mandé a uno de mis nenes porque no alcancé a bañarlo, a mi nena más chica, porque ya el agua no está y hasta que no cobre, no puedo tampoco estar, digamos, pidiendo el agua y no tener para pagar. Porque no estamos regularizados. Y sin embargo, ustedes... Y supuestamente nos dijeron que es un... O sea, cuesta mucho, digamos, para traernos el agua porque no la tenemos tampoco cerca. Y son, sí, más de 200 son los que viven. Y aparte, los que por ahí están armando y no pueden venirse a vivir porque te falta un montón. Creo que el agua estaba al frente, no sé, todavía no están los tanques, todo, y el agua estaba... estaba para ahí, pero nosotros estamos... Y todavía no hay gente viviendo, yo creo, y nosotros que estamos viviendo tenemos que estar, digamos, comprando el agua y sufriendo, digamos. ¡Si me lo que yo puedo ver conmigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al agua y se ha finalizado!